Unas siete minutos de la tarde, sigues escuchando, sigues escuchando, sigues escuchando La Mega, y estás empezando a escuchar partidazos, ya estoy aquí como si estuviéramos una hora de programa y que sigues escuchando partidazos, en tu tercera hora. Tenemos una hora conversacional aquí de ideas. Claro, mira, emocionados, felices, locura. Hay que ver juegazos de fútbol. Claro, hay que arrancar por ahí, por lo que nos tuvo ayer como bien alborotados aquel aire. Estamos en tensa calma, doble empate por los dos lados. Pero estoy feliz, estoy feliz. Bueno, fíjate que después me vi resúmenes y cosas, no voy a empezar por el Madrid City, que fue el partidazo de ayer, hola, estos partidazos, y a veces hablamos de partidazos. Y hoy hay otro partidazo increíble, el Barça PSG, pero ayer se jugó también a misma hora Arsenal-Bayern de Múnich, en Londres. Quedó 2-2. Pero le robaron un penalti inaudito. ¿Y tú estás diciendo así, le robaron? Es que te voy a explicar qué fue y cómo sucedió, y no cabe dudas de él. Bueno, la palabra robo siempre he odiado, pero ha sido la equivocación arbitral más insólita que he visto en mi vida. ¿Y el Bar? En el Bar no participó, el mismo árbitro de plano reconoció lo que pasó. Ya lo voy a explicar. Saque de meta. Saca el arquero del Arsenal, pone el balón en la rayita del 5'50, la rayita chiquita dentro del área. Exacto, el área de chica, chica. Pone la pelota ahí. El árbitro pita y en ese momento que pita, el arquero se la pasa a Gabriel Magaláez, que es defensa. Y muchas veces los arqueros, a veces, porque tienen un tema, tienen un tobillo sentido o algo, no quieren tirar el pelotazo para adelante duro, o sencillamente hay un central que le pega bastante duro y tienen la pelota bien lejos, ceden el tema de tirar el balón hacia adelante al defensa. El árbitro pita. El defensa le pasa el balón con el pie a Gabriel Magaláez, Gabriel Magaláez la agarra con la mano. La pone en el piso y se la, como si él estuviera empezando el saque otra vez. Y se la da al arquero del Arsenal a raya y siguen jugando. Claro, los jugadores del City que, hey, 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 hey. Del Bayern. Del Bayern, del Bayern. Hey, 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 yeah, árbitro ya pito. Esto es mano. Esto es penalti. Y obviamente, y tú ves la repetición y se escucha claramente, el pito del árbitro es saque al jugador, saque al arquero. El arquero se saca con el pie, se la da a Gabriel, Gabriel la agarra con la mano, la pone en el piso y se la vuelve a dar al arquero. Es mano del tamaño de una casa y penalti. Ahora, ¿qué pasó? Que no entró al bar. El árbitro reconoció lo que vio y le dijo a los jugadores en el campo. no, no, es que claro, yo vi lo que pasó pero es que es un error tan infantil y este fue su argumento, es un error tan infantil que yo no ando apitando ese penal en cuarto de final de Champions o sea, el árbitro lo vio pero eso es mano eso es penalti ¿qué argumento es? no, 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 es que esto es de niños el error es de niños pero es un error y es mano ojo, yo le voy a dársela en esa llave y desde la frialdad también entiendo al árbitro pero no deja de ser o sea, dirían en mi pueblo después de ojo afuera no vale Santa Lucía o sea, ya sí, cometiste el error sí, claro infantil o no, a lo mejor honestamente error humano pero fue un error es un error, pero es que además es muy evidente y requiere la concentración o sea, yo puedo entender esas manos que ahorita todo es mano y nada es mano en el fútbol, que de repente se cae el jugador y la mano le pegó como en el dedo chiquito y eso es rarísimo exacto, y están ahí como esos debates pero esto es como muchachos, esto fue falta de concentración del Arsenal totalmente lo siento mucho por falta de concentración se meten muchos goles en contra y a favor esto es penalti, hermano me quedé loco Tuchel, el entrenador estaba loco estaba al borde sí tienes razón, pana hubiera ganado bueno, potencialmente porque penalti bueno, fíjate el recuerdo de Luis Suárez en aquel mundial que fue toda una novela de una mano lo botan después para el arquero o sea, fue sí, sí, sí pasó de villano a héroe en segundo pero efectivamente si hay un penal es una falta que se cometió en un momento en el que era pitable nunca había visto algo así o sea, nunca había visto algo así pero bueno que loco yo tampoco ahí está si después eliminan al Bayern en Alemania yo no te quiero echar un cuento esto vendrá a traer traer a cositas pero sí es muy loco porque porque el tema de cosas como justamente ahorita que estamos viendo repeticiones de de un Boca River ¿será? no, creo que no esto es Boca Nacional Boca Nacional de Paraguay y realmente creo que esto es la Comebol Sudamericana y el tema es que oye la intencionalidad en un rebote es difícil pero ya cuando tú pitas ya esas cosas son como técnicas sí que si la posición natural de la mano porque también es inofensivo si dice hey mal saque repítelo pero no no es injusto y no es lo que está en la regla no la regla es que es mano dentro del área punto se establece que después del pito es mano dentro del área sí sí pero bueno nada también hay cosas de que hablar a ver salió el trailer de Joker 2 sí la gente está muy muy enloquecida folie adue folie adue que tuve que buscar folie adue es locura de dos locura de dos locura de dos de hecho aquí tengo fresco de hecho es como un término bastante cotidiano en francés folie adue exacto que se puede usar como en en muchas cosas en muchas cosas cotidianas pero también viene de una explicación más científica que se podría traducir como locura de dos no ya esto 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 trastorno psicótico compartido también conocido como folie adue un trastorno mental caracterizado por el desarrollo de síntomas psiquiátricos síntomas psicóticos en un individuo que tiene una relación interpersonal cercana con otro individuo que tiene una enfermedad mental establecida o sea me junto contigo que tienes un toque loco verdad estás ahí wiki wiki y yo me empiezo a volver wiki wiki es como se juntaron los mochos para rascarse ah tal cual que bueno que sería la historia de amor entre Harley Quinn y Joker en las comiquitas vemos una Harley Quinn que se desvive y que se enamora porque tiene ella un un ladito oscuro tiene un ladito oscuro y ven este tipo el hombre perfecto porque es lo que le mueve lo que le gusta el Joker el más malo de los malos el más loco de los locos lo que sí es que el trailer está increíble ¿tú ya lo viste? no chamo ayer estaba viendo Shogun no lo he visto y eso me tiene y necesito tenemos que cuando termine Shogun tenemos que hacer una invitación o sea cuando yo esté en los 10 capítulos que es dentro de dos semanas propongo esto invitar a alguien de Shogun como hicimos cuando hicimos bueno puede ser pero como hicimos al principio de partidazo no me acuerdo que fue que hicimos con la sociedad de la nieve y con Nayat darle chance a la gente que se vean vayan viendo Shogun vayan viendo Shogun y cuando termine Shogun podemos sentarnos aquí hola con Panas hoy se vino una gente sobre Shogun porque lo amerita Shogun es una serie maravillosa súper seria mira un error nunca nuestro bien nunca ¿qué? un error para nuestro bien nunca es malo eso lo decía mi bisabuela no pero que si el Arsenal jugó muy distraído exacto es verdad es verdad no vi el partido completo vi resúmenes pero estábamos viendo el partido del Madrid estamos y volviendo era así manos en el sofá con el corazón latiendo por el pecho por la espalda o sea yo nunca había sentido el corazón en la columna vertebral o sea que la columna vertebral tú abrazaste la columna de tu casa cuando cuando fue de Valverde o sea Rodrigo quiero decir que abrazó la columna y pegó la frente en una especie de ofrenda a la casa para agradecerle a los astros por Valverde no tengo memoria de eso no no yo me acuerdo y ojo estábamos tomando agua sí sí era la tarde y un café divino sí 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 estábamos tranquilos pero era absolutamente tranquilo pero bien bien sí puede sonar un momento de mucho desestrés de mi parte sí 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 borrarme un poco del momento estamos vivos y después agarraste a Mateo que Mateo hijo ven fue como una línea todo muy ven acá hijo tu padre te necesita sí aguántame hijo que me voy todo un carrusel de emociones no pero estuvo bueno o sea lo primero que vamos a a hablar de ese partido es qué maravillosa noche de fútbol sí vale qué toma y dame tan sabroso 3 a 3 es lo que queremos al final del cuento es lo que queremos y hoy tenemos un un programa por delante bien bonito es verdad así que viene visita en la primera hora este tendremos gente por acá para conversa sabrosa es verdad viene un amigo culé amigo culé así es y hoy hay de alguna manera previa con él vamos a ver muchas cosas tal cual él habla mucho desde el sur claro vamos a estar presentándolo esto es Lagos con Elena Rose blanco y negro en partidazos por la mega donde sea hablar de la mega es hablar de música por eso te dejamos puros temazos en nuestro spotify para que los escuches en loop playlists personalizados los conteos musicales de fin de año las 13 más virales el top 40 y más encuéntranos como la mega 107.13pm y descarga las listas musicales que preparamos para ti la mega en spotify y donde sea la mega el recap de contenido que necesitabas donde sea tres razones por las que debes quedarte en la casa porque comer en la casa es más barato porque en la casa no hay plaga quisiera hacer una mosca para pararme en tu piel y porque están Manuel Silva aquí un caballero un maestro un líder y Natalia Moretti un celebrity una persona sincera y honesta la casa de lunes a viernes de 6 a 9 de la mañana en streaming por el canal de youtube de Mundo R y por la mega donde sea que Dios me los bendiga no se olviden que Cristo nos ama y que Jesús es nuestro fiel amigo en la mega estamos fijos en tu feed y donde sea la mega donde sea escúchanos donde sea desde mundo r sigue disfrutando de todos los contenidos y la programación de la mega en tiempo real ingresa a mundo r punto com ubica los audios en vivo haz clic en el enlace de la mega y listo conéctate a la mega desde mundo r punto com todos nuestros mundos en un solo clic la mega en mundo r y donde sea si algo es viral es porque lo escuchaste en la mega donde sea ciudadana usted está manejando con exceso de felicidad bueno oficial pero que hago si estoy escuchando fuera de forma fuera de forma mira aquí hay una ciudadana escuchando a Humberto Turinés y Lavero Gómez que hacemos fuera de forma uff que buen programa como lo vas a parar por eso todo está legal déjalo que siga circulando bueno siga adelante ciudadana fuera de forma entretenimiento con todos los papeles en regla de 4 de la tarde a 7 de la noche por la mega donde sea la mega el trend en el que quieres estar donde sea el turno al bate es para Oscar Capuchino Martínez el pitcher Rodrigo el altube de la radio Lazarte se prepara para lanzarle un chisme rabo de cochino sobre una familia alterna que tiene Messi en tu cupita Oscar no abanica porque sabe que es bola Rodrigo prepara una recta a mil millas preguntando sobre Lewis Hamilton y Oscar responde con la importancia de dejar de usar pantalones tubito santo becan de Miami cuanta emoción no entiendo nada de lo que me mandaron a narrar hey chill una veinte minutos de la tarde estos partidazos por la mega donde sea y estamos a punto de enfrentar un reto porque tenemos un principio estoy muy feliz a donde vamos a llegar no importa pero estamos felices porque llegó el rock llegó el rock llegó el sabor llegó la alegría llegó la amistad llegó llegó Wasmo Huerta in the house llegaron los congol bongol la batería llegó el bombo llegó la caja llegó el flow me encanta me encanta que esta conversa es en radio porque esta conversa tranquilamente puede pasar fuera del aire sin problema tal cual que te voy a decir algo y no te lo digo a mí porque esto se puede relajar muy rápido muy pronto entonces tenemos que cuidarnos no es decir grosería yo sé que tú es un tipo que estás totalmente on point con los medios pero es que cuando uno está con un pana con el que tiene muchas ganas de hablar de chabroma ya a mí se me va a salir una palabra entonces me calmo claro así pasa así pasa que más que fue papi como estáis como estáis me encanta esta unión yo los estoy siguiendo desde que empezaron porque vi todo como que el making of en redes ahí vamos y me encanta me encanta el nombre me encanta todo en verdad todo está muy cool el nombre se lo acuñamos a Oscar Martínez me encanta el partidazo en una panadería después de después de seis sesiones de como de tres horas cada una en buscar nombres ya estábamos y que la pelota que pica y rebota somos los galanes del deporte que no ya tuviste un programa que se llama Galanes de Radio estábamos hasta que partidazo porque estábamos por estábamos por referentes por referentes andábamos dando vueltas por unos lugares muy raros pero te estábamos un diccionario en la mano viendo palabras pero miren está con nosotros Guasmo Guasmo primero gran amigo segundo músico parte de su historia musical comienza inclusive antes de que lo sepamos hay que dar contexto Guasmo primer bebé salseo y baterista de Nacho o sea si lo ponemos de punta a punta hay de todo en el camino pero lo vimos lo vimos en diciembre que yo me sorprendí y además me dio tiempo de saludarlo porque yo me di cuenta que estaba ahí y lo saludé y Guasmo me saludó con con Irra en el Cusica y era no te vi pero entonces Irra tenía un bandón Irra tenía un bandón era Gara Guasmo Andrea Ferrero e Irra Erick que abuso es este vale de hecho no lo digo o sea yo trato de no tener como que una falsa humildad ni nada de eso que se vea sabes como cliché pero si hay que decirlo hay que decirlo pero si siento me llené una crítica es una opinión se lo dije a Oscar recién salido siento que hubo bandas incluyendo la de Irra porque estaba muy buena que debieron tocar el anotarín más grande como Horacio por ejemplo claro Horacio también debió tocar el anotarín más grande claro por supuesto pero bueno ya será una cuestión porque también me gusta cuando tú ves en un festival a la banda a la buena banda en el parís más pequeña y el año siguiente ya la ves montada y que aquí no tenía que estar y estoy seguro también que hay un poquito de como y lo amo ese pique de banda rock sabes que tú sabías que tenías una banda buena para verla en escena más allá de la importancia del artista es como que queda ese pique de banda de colegio de que el año que viene vengo y me voy a partir esto es personal pero tú has estado o sea la tarima ha sido tu lugar por los últimos toda tu vida o sea por los últimos que por los últimos toda tu vida entonces has visto todas las magnitudes todas las características tarima y la vida del músico es muy así de hecho pero ahorita me gusta que además estás y viniste también como a compartir tus conocimientos estás dando estás recorriendo Venezuela tocando batería hablando de la percusión has tenido foros vas a tener shows tuyos es una es una aproximación interesantísima sí es que yo sabes como después todo el tema este raro de la pandemia que nos puso antes y después sí hay un antiguo testamento yo sí quiero como que aprovechar el tiempo que pueda invertir para mis proyectos y en verdad en vez de hacer proyectos como discos que también quiero hacer y todo eso también quiero invertir mucho el tiempo en venir para acá y hablar con los panas como conmigo no hubo ese acercamiento ¿sabes? era otra época no es una crítica para los músicos de antes sino que yo sí quiero tener ese acercamiento con los chamos que quizás uno con las redes puede tener un poquito más de noción de lo que está pasando en cada espacio del país y está bien he hecho clínicas y todo en otros países y es un honor llevar la bandera para allá pero también quiero compartirlo aquí y que los panas vean que es mucho más cerca si te esfuerzas mira y creo que es inevitable entrar en ese punto de ¿cómo encuentras el país? ¿cómo lo espero? si vemos cada vez más gente que está haciendo todo el esfuerzo posible o viendo cada vez más posibilidades de venir y cuando llegan acá se dan cuenta que estoy en lo mío aquí estoy sintiéndome como hay un sabor hay un sabor ayer estaba hablando porque por cierto no voy a aprovechar el espacio para hacer una cuña como tal sino que quiero invitarlos que vamos a tocar mañana con Alemor a todos a todos los que están aquí a brutal vamos a decir todo donde vas a tocar porque digo esto no pero es que vengo a vender estos champús no no digo esto porque ayer ella es primera vez que viene a Venezuela y estábamos en el sitio donde vamos a tocar y estábamos más o menos hablando de la situación de Venezuela en modo y ella yo le decía ¿cómo te explico yo lo que tú en Miami recibes y estás en este sitio y miras a tu alrededor y ¿cómo te explico yo eso? empecé a explicar un poco y le dije como que evidentemente la casa de uno es la casa de uno y cuando tu casa está en el peor estado si es en tu casa y cuando ves que le metes una manita de pintura y después dos y después tres y después le compraste un mueblecito nuevo y cambiaste el televisor viejo por uno nuevo exacto bueno esa es mi sensación esa es mi sensación cada vez que vengo cada vez que vengo yo veo como que se va arrimando más la cosa hacia el patio ok pero la parte interna como que sigue teniendo algún tipo de color ¿sabes? o humano o físico o lo que sea y a mí me pone contento acabas de hacer una metáfora que es sociológicamente muy interesante y podemos poner o sea cuando tú ves y de hecho cuando tú ves tú puedes ver en la carretera una casa de bareque por fuera y por dentro está pintadita claro y es una metáfora literal literal de lo que acabas de hacer y de un trabajo que además lo ha venido compartiendo yo particularmente de los contenidos que además veo y estoy pendiente cuando salen por ejemplo tus videos con Portillo de la banda que están los dos hablando por el linear que es esta línea privada de los músicos que además uno se imagina que los músicos están solo pensando y solo escuchando la canción debería no exacto debería ser así en una comunicación constante hey papi vos que pediste para cenar y el chiste bueno mientras tocan pero que buen chiste hey ven de la fila 3 que no está bailando velo ve se quedó dormido no y por lo menos nos decimos en el mundial nos deseamos los resultados ¿quién está jugando? cuando eran los pruebas de sonido ¿quién está jugando? tal vas uno tanto 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 así que locura pero es porque estás haciendo una gira tan grande y ya te la sabes tanto que de alguna forma tienes que distender las cosas tienes que echar un chiste eso te ayuda porque si no nos matamos no queremos ni ver somos roommate probamos sonido vemos más a nosotros a nuestra familia a nuestros hijos viajamos juntos y es como que ya no aguanto más te lo tengo ya no aguanto más porque así lo tenemos pero también queremos hablar de fútbol contigo porque es un barça ¿cómo te sientes? es un partidazo yo bueno yo con el barça tengo ahorita es como una relación tóxica ahorita pero tú Messi y tatuaje no no y barça al morir pero tengo estamos como distanciados el barça y yo nos amamos vivimos en la misma casa pero vamos a hacer una cosa vamos a escuchar un poquito de música y al regreso te tenemos hasta presentación para eso para eso me encanta para ti amigo culé esto que tampoco le gusta casi a Aguasmo vamos a usar Blink 182 el ídolo el ídolo la mega el trend en el que hablar de la mega es hablar de música por eso te dejamos puros temazos en nuestro Spotify para que los escuches en loop playlists personalizados los conteos musicales de fin de año las 13 más virales el top 40 y más encuéntranos como la mega 107.13pm y descarga las listas musicales que preparamos para ti la mega en Spotify y donde sea la mega el recap de contenido que necesitabas donde sea tres razones por las que debes quedarte en la casa porque comer en la casa es más barato desayuna con huevo porque en la casa no hay plaga quisiera ser una mosca para pararme en tu pie y porque están Manuel Silva aquí un caballero un maestro un líder y Natalia Moretti un celebrity una persona sincera y honesta la casa de lunes a viernes de 6 a 9 de la mañana en streaming por el canal de YouTube de Mundo R y por la mega donde sea que Dios me los bendiga no se olviden que Cristo nos ama y que Jesús es nuestro fiel amigo en la mega estamos fijos en tu feed y donde sea la mega donde sea escúchanos donde sea desde MundoR.com sigue disfrutando de todos los contenidos y la programación de la mega en tiempo real ingresa a MundoR.com ubica los audios en vivo haz clic en el enlace de la mega y listo conéctate a la mega desde MundoR.com todos nuestros mundos en un solo clic la mega en MundoR y donde sea si algo es viral es porque lo escuchaste en la mega donde sea ciudadana usted está manejando con exceso de felicidad bueno oficial pero que hago si estoy escuchando fuera de forma fuera de forma mira aquí hay una ciudadana escuchando a Humberto Turinés y Lavero Gómez que hacemos fuera de forma uff que buen programa como lo vas a parar por eso todo está legal déjalo que siga circulando bueno siga adelante ciudadana fuera de forma entretenimiento con todos los papeles en regla de 4 de la tarde a 7 de la noche por la mega donde sea la mega el trend en el que quieres estar donde sea el turno al bate es para Oscar Capuchino Martínez el pitcher Rodrigo el altube de la radio Lazarte se prepara para lanzarle un chisme rabo ecochino sobre una familia alterna que tiene Messi en tu cupita Oscar no abanica porque sabe que es bola Rodrigo prepara una recta a mil millas preguntando sobre Lewis Hamilton y Oscar responde con la importancia de dejar de usar pantalones tubito santo becan de Miami cuánta emoción no entiendo nada de lo que me mandaron a narrar hey chill bebé no tienes que entender nada así son unos partidazos deporte y humor sin mucho sentido de 1 a 3 de la tarde por la mega donde sea la mega viralizando contenido 24 7 donde sea deja de ser tan anticuado y descubre música nueva en aleatorio Ayram Navas Manuel González Cárdenas y Lorenzo Martínez te sorprenderán con sus recomendaciones musicales de 9 de la mañana a 1 de la tarde por la mega donde sea si algo es viral es porque lo escuchaste en la mega donde sea soy de Moon y obviamente voy a hablar de mi agrupación con Ale y Majo soy estudiante universitario y cualquier evento que tenga lo digo por Radio U soy estudiante y claramente quiero que la mega vaya a mi universidad soy estudiante universitario e hice un proyecto que obviamente Ale y Majo tienen que conocer son estudiantes universitarios y de lunes a viernes a las 3 de la tarde escuchan Radio U con María José Castejón y Alejandro León por la mega donde sea la mega el recap de contenido que necesitabas donde sea en la mega tenemos nuestra fiesta y tú estás en la lista VIP y Rodriguño y Rodriguño C. Pequeño estoy siendo oprimido divertidos como meme brasilero 1.34 Guasmo Huerta con nosotros arroba Guasmo Huerta por ahí lo pueden seguir ver las múltiples aventuras de Guasmo porque ahí hay de todo de repente uno ve a Guasmo y yo digo pero Dios mío cuánta batería se puede tocar en una misma semana cuenta divertida para seguir sí pero Guasmo se nos juntaron los momentos del programa y como decíamos siempre está bueno la conversa con panas alrededor del deporte cuando el deporte se pone chévere del fútbol y sabemos que Guasmo es alto como decías alto culé pero buen barcelonista sendo culé que está pasando por una situación pero hoy hay un partidazo hoy hay un partidazo pero antes de ir contigo vamos a tener esta presentación que la hemos usado que si una vez nada más vamos a aprovecharla claro para mi amigo el culé en esta casa somos madridistas me obligaron pero como no hay yang sin yin no hay magallanero sin caraquista no hay canya sin taylor por eso balanceamos el universo y hoy recibimos a mi amigo el culé hola Guasmo qué tal bienvenido a partidazos yo estoy feliz de estar aquí con este himno de fondo sí claro es que quisimos verdad que en todo momento no se sintiera porque mucho hablamos desde nuestro madridismo pero nos encanta el fútbol a mí me encanta que al Barcelona le vaya bien porque se necesitan esa es mi visión y hoy en particular a mí no me cae bien el PSG ¿por qué? porque representa lo que creo yo que representaba el Madrid como al principio de los 2000 de los galácticos como todo era billetazo todo era billetazo todavía no pero ya se equipararon no no pero escucha 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 tú busca infórmate de los últimos 20 años a ver quién ha gastado más plata entre el Barcelona y el Madrid y te vas a sorprender sí o y está por arriba Manchester City pero ahí está mi problema que el Barça ha gastado mucha plata pero así súper súper ¿sabes? como fraudulento a los locos sí chamo todo maraña así maraña maracucha así mira toma uno y todo y dos exacto todo loquito sí pero hablando un poquito de lo deportivo hoy hay partidazo en París en el Estadio de los Príncipes en el Estadio de los Príncipes hay mucho hay mucho condimento en ese partido está bueno por ejemplo Luis Enrique eso es uno pero yo creo que el condimento más grande es puedes terminar de aniquilar la mentira del PSG porque si el Barça hace un buen hace un buen partido de vuelta el PSG qué excusa va a poner es un equipo que está roto como el Barça y es el último bueno yo creo yo creo que está un poquito mejor que los últimos dos o tres años por Luis Enrique o sea Luis Enrique tiene el equipo más equipito sí pero humilde pero fíjate ayer o sea a mí me parece que el Manchester City es un abuso de equipo y quedó 3 a 3 con el Madrid o sea este torneo es rarísimo o sea la Champions es muy raro entonces puedes terminar de acabar con Xavi para que se termine de ir yo no quiero que se vaya pero para que se termine de ir como con sin que haya gente jalando para que se quede claro es que mi hermano ya quién quiere que se vaya del Barça del Barça varios hay varios por ejemplo Christensen tiene que ir o sea Christensen tiene que ir hay varios o sea yo yo vendería yo tengo un pano que no puede con Oriol yo eso fue una locura sí yo vendería con D a mí me gusta con D pero creo que hay buena plata ahí vendería con D hace falta plata sí Rafinha chao también Rafinha hasta luego y ya hay muchos que pueden salir de ahí pero yo creo que el partido de hoy es definitivo para el futuro de los dos equipos sí y ahí sí es verdad si el PSG pierde Mbappé salió el otro día diciendo me voy para Madrid es que yo doy porcentaje que eso ya ya está listo o sea el año que viene hay PSG sin Mbappé sí sí sin duda y para Madrid y sin Mbappé y con una derrota más así en Champions ya el PSG va a pasar o sea ¿cómo levantas eso? no no es que para mí es una mentira porque es un equipo a diferencia del Manchester City la liga del Manchester City es mucho más competitiva entonces tú tienes que tener billetes para tener un equipo como el que tienes pero tienes que jugar con que son 6, 7 equipos que pelean no es como en España son 3 exacto los que pelean dos y medio dos y medio ni siquiera que pelean en Francia y que bueno a veces hay una gente no y además que a nadie le interesa o sea el deporte perdón para que lo diga pero el deporte número uno en Francia es el rugby exacto el fútbol es como bueno está bien y es como puro ultra exacto allá la gente es toda radical con el fútbol entonces se ponen como muy chimbos sí no lo veo como un deporte así como familiar como es en Inglaterra que estuvo sus momentos oscuros pero pero es como un deporte más agradable un momento más agradable ok pero a mí me pasa con el juego de hoy me da la sensación y también yo soy bastante seguidor de la selección argentina siempre he tenido ok discusiones con mis coterráneos porque yo le voy al avionotinto yo quiero que el avionotinto lo vaya bien claro pero antes de este furor de 25 30 años antes yo de niño veía ¿sabes? no teníamos nada no teníamos nada con qué identificarnos realmente y veíamos mucho fútbol en la tele y eso era normal y era Brasil y Argentina lo que aquí apoyábamos bueno yo siento claro y de hecho hasta tatuas el Boca aquí ¿no? sí aquí siempre pero es que ese es mi equipo real o sea yo no tengo equipo en Venezuela por ejemplo yo no tengo equipo en Venezuela me gusta me gusta el Caracas siempre me tengo simpatía por el Caracas pero no es como que mi equipo claro pero el Boca sí Boca sí es o sea juega contra el equipo de mi mamá y le voy a Boca y en la barra brava así le disparo a mi mamá así mamá no juegues ¿has tenido chance y para la bombonera? sí y dos par de veces fui un Boca River fui un Boca River en la bombonera uff loquísima esa cosa tiembla no tiembla y tengo un amigo que jugó y que Champions jugó Libertadores con el Unión sí mi amigo Messi con el Unión Atlético Maracaibo hubo una una fase de grupos que fue a Maracaibo y ellos fueron a jugar allá y mi amigo jugaba ahí Chicho Estrube y me dice que siempre era tiembla o sea le estabas parado en el lateral y tú sentías entiendo que está construido con hormigón que es como un material más poroso sí sí el concreto entonces de hecho tiene como hasta unas juntas de dilatación que son para que el estadio pueda o sea está hecho ingeniería para que se mueva porque si lo deja si lo deja sin juntas se cae sí sí bueno está la explicación arquitectónica ingenierística pero lo que te iba a decir es que yo siento que este juego Barça de PSG me recuerda con el tema Mbappé me recuerda a lo que yo sentía antes de la final Francia-Argentina ¿por qué? porque si Mbappé no tiene un buen día se le puede complicar al PSG ahora si Mbappé viene como los últimos 15 minutos contra la Argentina hace 50 contra el Barcelona porque no hay quien pare a ese señor y no estamos en la mejor defensa no, no, no no hay quien pare pero estamos en el mejor momento de la temporada del Barcelona sí que tampoco es que tú digas wow y que al final el triplete pero pero el Barcelona creo que menos mal llega bien parado sí está menos menos golpeado que como arrancó arrancamos arrancamos extrañísimos en verdad arrancamos extrañísimos y acuérdate que anímicamente también influye mucho que el Madrid esté tan bien o sea si el Madrid estuviese también medio golpeado el Barça se crece pero cuando tú ves que de la acera enfrente van volando men y la perspectiva es eso que el más que posible fichaje Mbappé el estadio nuevo yo te digo como culé yo como culé te digo porque yo soy un culé consciente soy fanático y peleo incoherencias como que hasta hace 5 años decía que Cristiano era malo ah tú eras negacionista total total pero total ya entiendo que es un fenómeno claro pero si en verdad yo creo que si va a ir Mbappé para el Madrid si eso se a lo que se concrete eso ese equipo es invencible porque también quieren comprar a Alfonso Davies creo ajá entonces es trampa es jugar por el segundo ¿sabes? o le ponen como los caballos le ponen el cero y ya y invalidan y ya total es un reto es interesante pero también y has tenido chance de porque la ventaja de manejar más tus horarios ¿qué juegos has ido a ver que tú digas oye en este momento valió la pena toda la batería que he estado pegándole por toda mi vida bueno la primera vez que vi al Barça en el Camp Nou fue Barça-Málaga jugó Salomón ah que cool entonces había mucho condimento también estaba no me acuerdo como se llama Rosales no Rosales estaba pero no jugó ese juego estaba uno que era Juan Piañor Juan Piañor ok estaba Juan Piañor y la estaba aniquilando claro claro y ese yo dije bien porque lo vi en una buena zona y ahí en ser Barcelona con Messi no sé si estaba Ronaldinho o no 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 ahí estaba Messi estaba Chávez venía ahí estaba Busquets estaba Suárez a ese Barcelona yo nunca he visto a Messi o a Cristiano en vivo yo vi a Messi en Maracaibo la primera vez que lo vi fue con la en la Copa América Copa América claro contra Brasil o Venezuela ellos jugaron de los 7 partidos jugaron 6 de los 6 partidos jugaron 4 en Maracaibo jugaron 1 en Barquisimeto y 1 en Porto Verdad y yo fui para todos hasta Barquisimeto y Porto Verdad yo he visto a Messi en el Camp Nou meter 2 goles además y aquí en el Universitario un amistoso que hubo hace 1 o 2 años que además no me acuerdo como se llamaba el defensa venezolano que lo barrió que Messi voló como 3 metros por los aires que eso para Messi creo que fue a Morevieta también en España pero madre mía no esto fue era pues a Morevieta fue ha sido Chancellor no sé porque fue hace poco y Messi cayó en el piso y dijimos y esto fue antes del Mundial y dijimos ay Dios mío dejamos a Argentina sin a Messi me recuerdo me recuerdo y le costó pararse y nos quedamos fríos como que no puede ser o sea ya nos llevamos a Cerati no queremos otro problema no 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 fue un susto fue un susto pero Messi se paró y siguió jugando afortunadamente no nos hizo gol pero ver a Messi es impresionante y yo lo vi también en Maracaibo en eliminatorias que el Lobito Guerra entró ¿están comiendo pastelitos en qué? no el Lobito Guerra entró el segundo tiempo eso fue 4-3-1 ganó a Argentina pero el Lobito Guerra en el segundo tiempo bailó a Argentina no podían con el Lobito Guerra fantástico era una locura una locura y en Colombia también la partió claro era un ídolo y un ídolo se fue se fue con una procesión así total y ahorita con los chamos creo que está ah claro no hemos seguido de cerca como va el tema de los chamos tenemos que nos hemos desviado yo ya expliqué en estos días diciendo que que los chamos eran el equipo que más show le ponía a la Champions League Yolo le mete mucha comedia sí sí y se disfrazan se ponen disfraza está buenísimo está buenísimo mira también la World King Cup League cosa el mundial un poco de palabras de la King mundial de esa gente y le salió un video de Piqué llevándole a Toti una cosa porque Toti iba a estar madre mía que locura el show me encanta el show cambió el show cambió pero nosotros felices de haberte tenido antes de que se nos acabe la hora para donde donde te va a ver la gente tocar mañana con Alemor en modo mañana en modo con Alemor vamos a Valencia con Alemor y vamos a Barquisimeto con Alemor esta semana eso es lo que hay ahorita lo que hay ahorita público aquí en Venezuela lo demás son vamos a estar haciendo una sorpresita por ahí con otros dos artistas con los que yo toco juntos que se habían separado y están volviendo yo estoy aquí sacando no puedo decir mucho pero no ya yo estoy aquí sacando conjeturas uno es asiático y el otro ok ok estamos estamos manteniendo activo todo ese amor que fino que bonito que chévere bueno y la gente para enterarse arroba guasmo huerta como suena guasmo con doble b y por favor sigan a Oscar que siempre están pendientes de los zapatos y sigan a Rodrigo con su contenido de los productos chingos la piratería me encanta guasmo y yo siempre que viste viste este modelo nos pasamos a todas nuestras comunicaciones GDM son de zapatos si no y guasmo me quieren que que es esa muñeca virola claro y yo el buen chisme este de aquí de Portillo y el siempre estoy pendiente de los amigos bueno guasmo brother gracias gracias por estar por acá gracias a ustedes siempre nosotros volvemos en unos 15 minuticos para una segunda hora de partidas iba a decir dale la vuelta ya estoy ya estoy fundido hermano ni siquiera el tuyo que esta locura vale esto es partidazo por aquí miren y si aprovechamos el break para pedir algo de comer termina la primera hora alguien me quiere pasar el link para seguir viendo el partidazo el extratiempo lo puede seguir en Mundo R en vivo ya vuelve partidazos hablar de la mega es hablar de música por eso te dejamos puros temazos en nuestro Spotify para que los escuches en loop playlists personalizados los conteos musicales de fin de año las 13 más virales el top 40 y más encuéntranos como la mega 107.13pm y descarga las listas musicales que preparamos para ti la mega en Spotify y donde sea la mega el recap de contenido que necesitabas donde sea tres razones por las que debes quedarte en la casa porque comer en la casa es más barato porque en la casa no hay plaga quisiera ser una mosca para pararme en tu piel y porque están Manuel Silva aquí un caballero un maestro un líder y Natalia Moretti un celebrity una persona sincera y honesta la casa de lunes a viernes de 6 a 9 de la mañana en streaming por el canal de YouTube de Mundo R y por la mega donde sea que Dios me los bendiga no se olviden que Cristo nos ama y que Jesús es nuestro fiel amigo en la mega estamos fijos en tu feed y donde sea la mega donde sea escúchanos donde sea desde Mundo R Sigue disfrutando de todos los contenidos y la programación de la mega en tiempo real ingresa a Mundo ur.com ubica los audios en vivo haz clic en el enlace de la mega y listo conéctate a la mega desde mundour.com todos nuestros mundos en un solo clic la mega en Mundo R y donde sea si algo es viral es porque lo escuchaste en la mega donde sea ciudadana usted está manejando con exceso de felicidad bueno oficial pero que hago si estoy escuchando fuera de forma fuera de forma mira aquí hay una ciudadana escuchando a Humberto Turinesi Lavero Gómez que hacemos fuera de forma uff que buen programa como lo vas a parar por eso todo está legal déjalo que siga circulando bueno siga adelante ciudadana fuera de forma entretenimiento con todos los papeles en regla de 4 de la tarde a 7 de la noche por la mega donde sea la mega el trend en el que quieres estar donde sea el turno al bate es para Oscar Capuchino Martínez el pitcher Rodrigo el altube de la radio Lazarte se prepara para lanzarle un chisme rabo ecochino sobre una familia alterna que tiene Messi en tu cupita Oscar no abanica porque sabe que es bola Rodrigo prepara una recta a mil millas preguntando sobre Lewis Hamilton y Oscar responde con la importancia de dejar de usar pantalones tubito santo becan de Miami cuanta emoción no entiendo nada de lo que me mandaron a narrar hey chill bebé no tienes que entender nada así son unos partidazos deporte y humor sin mucho sentido de 1 a 3 de la tarde por la mega donde sea la mega viralizando contenido 24 7 donde sea deja de ser tan anticuado y descubre música nueva en aleatorio Ayram Navas Manuel González Cárdenas y Lorenzo Martínez te sorprenderán con sus recomendaciones musicales de 9 de la mañana a 1 de la tarde por la mega donde sea si algo es viral es porque lo escuchaste en la mega donde sea soy de Moon y obviamente voy a hablar de mi agrupación con Ale y Majo soy estudiante universitario y cualquier evento que tenga lo digo por Radio U soy estudiante y claramente quiero que la mega vaya a mi universidad soy estudiante universitario e hice un proyecto que obviamente Ale y Majo tienen que conocer son estudiantes universitarios y de lunes a viernes a las 3 de la tarde escuchan Radio U con María José Castejón y Alejandro León por la mega por la mega donde sea la mega el recap de contenido que necesitabas donde sea en la mega el trend el trend en el que quieres estar donde sea epa llegué muy tarde no vale tranqui apenas se van a montar no puede ser ah pues que te pasa me perdí la prueba de sonido aquí todos están pendientes de la prueba de sonido Soundcheck FM de lunes a viernes a las 8 de la noche por la mega donde sea si algo es viral es porque lo escuchaste en la mega donde sea estás listo quieres escuchar las mejores bandas del momento sube el volumen de la radio el programa que te hará sentir el verdadero rock frecuencia nuevas bandas de lunes a viernes de 9 a 10 de la noche por la mega donde sea hablar de la mega es hablar de música por eso te dejamos puros temazos en nuestro spotify para que los escuches en loop playlists personalizados los conteos musicales de fin de año las 13 más virales el top 40 y más encuéntranos como la mega 107.13pm y descarga las listas musicales que preparamos para ti la mega en spotify y donde sea la mega el recap de contenido que necesitabas donde sea tres razones por las que debes quedarte en la casa porque comer en la casa es más barato desayuna con huevo porque en la casa no hay plaga quisiera ser una mosca para pararme en tu pie y porque están Manuel Silva aquí un caballero un maestro un líder y Natalia Moretti un celebrity una persona sincera y honesta la casa de lunes a viernes de 6 a 9 de la mañana en streaming por el canal de youtube de Mundo R y por la mega donde sea que Dios me los bendiga no se olviden que Cristo nos ama y que Jesús es nuestro fiel amigo en la mega estamos fijos en tu feed y donde sea la mega donde sea escúchanos donde sea desde mundour.com sigue disfrutando de todos los contenidos y la programación de la mega en tiempo real ingresa a mundour.com ubica los audios en vivo haz clic en el enlace de la mega y listo conéctate a la mega desde mundour.com todos nuestros mundos en un solo clic la mega en Mundo R y donde sea si algo es viral es porque lo escuchaste en la mega donde sea ciudadana usted está manejando con exceso de felicidad bueno oficial pero que hago si estoy escuchando fuera de forma fuera de forma mira aquí hay una ciudadana escuchando a Humberto Turinés y Lavero Gómez que hacemos fuera de forma uff que buen programa como lo vas a parar por eso todo está legal déjalo que siga circulando bueno siga adelante ciudadana fuera de forma entretenimiento con todos los papeles en regla de cuatro de la tarde a siete de la noche por la mega donde sea la mega el trend en el que quieres estar donde sea el turno al bate es para Oscar Capuchino Martínez el pitcher Rodrigo el altube de la radio Lazarte se prepara para lanzarle un chisme rabo ecochino sobre una familia alterna que tiene Messi en tu cupita Oscar no abanica porque sabe que es bola Rodrigo prepara una recta a mil millas preguntando sobre Lewis Hamilton y Oscar responde con la importancia de dejar de usar pantalones tubito santo becan de Miami cuanta emoción no entiendo nada de lo que me mandaron a narrar hey chill bebé no tienes que entender nada así son unos partidazos deporte y humor sin mucho sentido de una a tres de la tarde por la mega donde sea la mega viralizando contenido 24 7 donde sea deja de ser tan anticuado y descubre música nueva en aleatorio Ayram Navas Manuel González Cárdenas y Lorenzo Martínez te sorprenderán con sus recomendaciones musicales de nueve de la mañana a una de la tarde por la mega donde sea si algo es viral es porque lo escuchaste en la mega donde sea soy de Moon y obviamente voy a hablar de mi agrupación con Ale y Majo soy estudiante universitario y cualquier evento que tenga lo digo por Radio U soy estudiante y claramente quiero que la mega vaya a mi universidad soy estudiante universitario e hice un proyecto que obviamente Ale y Majo tienen que conocer son estudiantes universitarios y de lunes a viernes a las 3 de la tarde escuchan Radio U con María José Castejón y Alejandro León por la mega donde sea en la mega en la mega tenemos nuestra fiesta y tú estás en la lista VIP Acompaña a Seth en una hora llena de música urbana hip hop y buenas historias se prendió la que no se apaga a partir del 4 de abril todos los jueves viernes y sábados de 10 a 11 de la noche en el block party de la mega donde sea la mega el trend en el que quieres estar donde sea Epa llegué muy tarde no vale tranqui apenas se van a montar no puede ser ah pues ¿qué te pasa? me perdí la prueba de sonido aquí todos están pendientes de la prueba de sonido Soundcheck FM de lunes a viernes a las 8 de la noche por la mega donde sea si algo es viral es porque lo escuchaste en la mega donde sea estás listo quieres escuchar las mejores bandas del momento sube el volumen de la radio el programa que te hará sentir el verdadero rock frecuencia nuevas bandas de lunes a viernes de 9 a 10 de la noche por la mega donde sea hablar de la mega es hablar de música por eso te dejamos puros temazos en nuestro Spotify para que los escuches en loop playlists personalizados los conteos musicales de fin de año las 13 más virales el top 40 y más encuéntranos como la mega 107.13pm y descarga las listas musicales que preparamos para ti la mega en Spotify y donde sea la mega el recap de contenido que necesitabas donde sea tres razones por las que debes quedarte partidasos estoy cansado partidasos como comercial de carrito con otro remoto de niños llegó Oscar Nator bueno que esa es la campaña de toda la nueva gira del Fercho Mor de Fercho el perrenator totalmente el perrenator escala paredes y rocas y mueve las caderas al ritmo bien bien bueno está muy bien fantástico salud claro pero están haciendo las voces después uno necesita que una penca de sábila a jengibre y miel aló aló aquí estamos con mi voz de locutor no se huele Pedrito vamos a la alegría porque faltan cuantos faltan 47 57 minutos para que empiece el PSG Barcelona que no se diga amigos culés que escuchan este programa aquí no en la primera hora le dedicamos un rato y estuvimos chismeando con Guasmo hasta ahorita puede ser eso puede haber pasado por lo que el momento debe empezar esta hora hay que seguir por lo que arranca la secundaria no tenemos ni idea de que no preparamos nada pero hay cositas no hay cositas de hecho yo estoy buscando aquí mi banco mi cosita banquitos ok yo también voy buscando acá como los datos las cosas que uno ve por ejemplo que me dio risa este video viral porque uno dice oye aquí hay gente que sube la vida en BlueJean que sabes que hay gente que tu vas a la vida y de repente te pasa alguien en BlueJean camisa hay gente que va a la playa en BlueJean era como que decidieron y subieron pero se hizo viral un video de Lenny Kravitz entrenando con pantalones de cuero correctamente lo estuve comentando ahorita con Data que a la vez lo comentaron en aleatorio que Lenny Kravitz tiene nuevo video ahora no se si este video en un gimnasio de Lenny Kravitz con sus pantalones característicos de cuero marrón oscuro cuantos pantalones de cuero puede tener Lenny Kravitz ya en este punto yo no se pero ya cuando tu me mezclas pantalón de cuero más pesas en un gimnasio yo pienso en el sudor a ver uno tu y yo vamos al gimnasio y tu sabes la importancia de la toalla del banquito para que no se te peguen las carnes total al mencionado banquito y respeto por los demás usuarios de las máquinas entonces claro si tu me sumas cuero del banquito más cuero del pantalón más cuero de la piel exacto no 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 me esta dando capas exacto pero por otro lado es Lenny Kravitz y vamos un momento al ejercicio que el señor Lenny estaba practicando es un banco de estos inclinados que se usa habitualmente para hacer abdominales estaba haciendo como una especie de sirops declinados exacto es abdominales imagínate no una tabla sino una tabla inclinada para el que no tiene ni idea de términos gimnasísticos pero además es negativo porque está inclinado o sea sus rodillas están por encima del nivel de su cabeza exacto la cabeza para atrás y tiene que recogerse para arriba así escuchen el sonido de mi voz como de cerca el micrófono a lejos es Lenny Kravitz pero no obstante estaba haciendo estos ejercicios ¿cuántas repeticiones hace? porque Data dijo que hizo tres fueron muchas vamos a contarlas vamos a contarlas ok bien exacto una vamos a contestar al aire tú ve contándolas yo voy explicando está haciendo en los abdominales pero está cargando una barra con cachapas no cachapas la comida sino con pesos a ambos lados de yo diría unas 45 libras tal vez 35 libras menos 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 25 libras no para nada esa barra es de es una barra corta esa barra es de de 7 de 8 kilos porque es una barra de 10 es una barra de 22 libras ok 22 libras y tiene 5 libras o sea ahí hay 10 ahí hay 5 libras 5 libras ese disco es en 5 libras mira no ese disco es en 5 libras seguro te lo super prometo ok bueno igual mientras hacía los abdominales estamos hablando que están moviendo sus 12 14 kilos hizo más de 3 repeticiones hizo 9 9 exacto y cuántos años tiene Lenny Kravitz eso lo vamos a buscar en este momento casi 60 vamos a ver cuántos años tiene el señor Lenny y cómo se llama Lenny se llama Leonardo cuál es el nombre de él lo vamos a buscar de dónde viene Lenny Kravitz Leonard Leonard Albert Lenny Kravitz ¿Leonard Albert Lenny? no Leonard Albert a.k.a. Lenny wow Leonard Albert Kravitz va ahorita en mayo a los 60 años diablo 60 años señor Kravitz y te ves muy bien en pantalones de cuero sí o no te ves bien eres Lenny Kravitz no, sí se ve bien creo que nadie se ve bien en pantalones de cuero pero eres Lenny Kravitz tienes el permiso exacto es un tema de autoritas total es el derecho total además avanzaste con tus dreadlocks otra vez que ya los habías soltado te los volviste a poner no cantas reggae y te funciona perfectamente en tu outfit porque eres Lenny Kravitz y los lentes de la mosca te sirven a ti porque eres Lenny Kravitz pero eres Lenny Kravitz te acuerdas que una vez en un concierto en sus pantalones en pantalones de cuero como que se agachó en un performance y se le abrió el pantalón y se le vio el Kravitz y uno dice y ahí llegamos a otra capa de la reflexión que es decir ya hay pruebas en medios de comunicación que establecen que Lenny Kravitz utiliza pantalones de cuero comando rueda libre porque mucho calor y tú dices hermano no parece de Dios no pero eres Lenny Kravitz pero eres Lenny Kravitz o sea ese fue el detalle de eso ese fue el detalle de eso eso se hizo viral porque él decidió dar un concierto exacto con pantalones de cuero rueda libre y además con pantalones de cuero hacer movimientos de dale hasta abajo claro la chapa va hasta abajo y la costura de ese sofá mucha tensión en la costura es información tras información tras información sí 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 pero bueno es gente que se gana licencia Lenny Kravitz ha ganado es Lenny Kravitz exacto Lenny Kravitz tiene el derecho impresionado 60 años brother sus 60 años y yo lloro con abdominales ajá ¿cuántos haces? ¿cuántos estás haciendo? series de 15 a 20 pero no sé me aburro es que el abdominal pero hay que hacerlo todos los días no yo sé que hay que hacerlo todos los días o por lo menos interdiario pero bueno ya veremos ya veremos depende de cómo vaya sí pero yo te diría combina o sea no hagas siempre el mismo para que sea más chido no claro soy más fan de las planks es duro pero no sé por qué me divierte más ¿cuántos minutos y medio? puede ser minutos y medio sí el core está duro el core está duro claro pero igual hay un koala todavía ahí está el koalita de papá es un derecho que te ganaste también pero vamos vamos eliminándolo poco a poco así somos nos cuidamos muchachos así tienes que ser tú también que nos escuches pero que es esta frivolidad no hermano no caballero tenemos que vernos bellos tenemos que vernos guapos tenemos que cuidarnos la salud cardiovascular papá ¿qué pasa? también leí como unas frases estas como de cosas de místicas y que como vas afuera es adentro como vas adentro es afuera totalmente tu cuerpo es tu templo filosofiquísimo tu cuerpo es tu templo ¿qué vas a hacer con tu templo? te vas a meterle porquería no porquería a veces es buena a veces sí claro pero todo en su debido es que todo depende de la intención de la porquería claro claro define sí totalmente pero vamos a escuchar Neon Peel de Cage the Elephant para arrancar la segunda hora de partidazos por la mega donde sea hablar de la mega es hablar de música por eso te dejamos puros temazos en nuestro Spotify para que los escuches en loop Playlist personalizados los conteos musicales de fin de año las 13 más virales el top 40 y más encuéntranos como la mega 107.13pm y descarga las listas musicales que preparamos para ti la mega en Spotify y donde sea la mega el recap de contenido que necesitabas donde sea tres razones por las que debes quedarte en la casa porque comer en la casa es más barato desayuna con huevo porque en la casa no hay plaga quisiera ser una mosca para pararme en tu pie y porque están Manuel Silva aquí un caballero un maestro un líder y Natalia Moretti un celebrity una persona sincera y honesta la casa de lunes a viernes de 6 a 9 de la mañana en streaming por el canal de YouTube de Mundo R y por la mega donde sea que Dios me los bendiga no se olviden que Cristo nos ama y que Jesús es nuestro fiel amigo en la mega estamos fijos en tu feed y donde sea la mega donde sea escúchanos donde sea desde mundour.com sigue disfrutando de todos los contenidos y la programación de la mega en tiempo real ingresa a mundour.com ubica los audios en vivo haz clic en el enlace de la mega y listo conéctate a la mega desde mundour.com todos nuestros mundos en un solo clic la mega en mundo y donde sea si algo es viral es porque lo escuchaste en la mega donde sea ciudadana usted está manejando con exceso de felicidad bueno oficial pero que hago si estoy escuchando fuera de forma fuera de forma mira aquí hay una ciudadana escuchando a Humberto Turinesi Lavero Gómez que hacemos fuera de forma uff que buen programa como lo vas a parar por eso todo está legal déjalo que siga circulando bueno siga adelante ciudadana fuera de forma entretenimiento con todos los papeles en regla de 4 de la tarde a 7 de la noche por la mega donde sea la mega como la bolsa de hielo en reunión indispensables aunque siempre llevan piso partidazos por la mega donde sea dos trece minutos de la tarde nosotros pues con muchas ganas aquí pasó tuvo como un bajón de luz un apagón queremos saber cómo está la cosa no ya se solventó pero hubo locurita en la calle no sabemos para hablar de calle me viste conectando una cosa con otra claro papá del señor de experiencia en la radio papá necesitaba una excusa para hablar con con la calle no sé pero hoy está con nosotros el papi juanchi papi juanchi llegó el papi pero no el pic papi o papi juanchi a partidazos llegó el papi juanchi papi 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 chulo directo de la calle ok estamos preparados porque el señor si señor si señor yes juanchi hola muchachos qué pasó papi vamos los miércoles porque vamos a estar aquí con ustedes me dan energía ustedes me dan energía bueno que tal y tú a nosotros muchachos increíble que tal que tal todo bien finos finos hemos estado hoy disfrutando de un programa post partido de champions ayer que estamos en la locura hablamos con guasmo huerta en la primera hora y además nos pusimos a hablar con él del partido que viene ahora en un ratico en 45 minutos barcelona psg estamos en un modo como muy como queda ese partido rapidito como queda como queda este partido o como quiero que quede como quieres que quede mira el como queda siempre la no la lo contrario a la pego ok ok la fallo horrible entonces yo digo que va a quedar 2 a 0 a favor del psg ok como quiero que quede como 5 a 0 en contra del psg en contra del psg en contra del psg y soy madridista claro obviamente pero el psg no me cae bien yo quiero yo quiero que gane el barça pero creo que va a ganar el psg yo también creo yo también voy a ir voy a ir exacto ok pero me parece es que no me cae bien el psg a mí tampoco estoy en eso son como medio medio brujas no si o sea el término deportivo correcto es ese es que si tiene finta tiene todas las fintas si 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 ojo cariño a Mbappé cariño a Mbappé ah bueno obviamente y es por separado Asensio va a jugar cariño Asensio Asensio va a jugar titular claro tengo que ir a las adivinaciones Fabián lo amo Marquinhos me cae fantástico de resto no me gusta más así que yo diga que me cae muy bien del psg Asensio me cae muy bien Asensio me cae muy bien y ojalá y la parta en el psg y quien Gillo en el arco Donnarumma Donnarumma pero sabes con quien empezó mi mi psg no te mereces con Keylor trataron mal horrible 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 y tenía un nivel increíble Keylor era nuestro muchacho si es verdad que a la vez también se va un poquito ninguneado del Madrid pero también pero lo queríamos pero yo lo quería mucho y al Madrid se lo critiqué pero como el psg no es mi equipo exacto Keylor vuela alto adueñate de esa ciudad de las luces maravillosa que es París mira Juanchi que nos trajiste para hoy fuiste para la calle que pasó mira vengo bronceado porque ese sol estaba potente potente hay un clima pero mira este fin de semana me pasó algo muy loco y es que hubo carrera en la madrugada Suzuka gran premio Suzuka una en la madrugada yo mando un mensajito por Instagram a una menina pues a una dama una bella dama bueno está bien y dije mira me acompañas este fin de semana a ver el gran premio Suzuka de formula 1 pero la chama ya habíamos hablado ahí alguito y le gusta la formula 1 yo me lancé loco ok soy un poco loco oye pero tú eres arriesgado arriesgado te puede salir muy mal o muy bien pregúntale a Valeria después me echó ese cuente yo dije mira viene un eclipse que sea lo que Dios quiera ok me respondió mira si vamos ah muy bien y yo de repente como me llegó así como me llegó como un poder y dije las personas que están dispuestas a ser por amor porque para mí eso es un acto de verdadero amor que vayas a una casa a ver la formula 1 me parece que lo estás romantizando al decir amor pero por una aproximación un intento una voluntad yo me escribí en un 10k una vez es que eso fue como un segundo porque después la chama me plantó entonces no hay amor pero si hubiese ido si hubiese sido amor pero ya va cuál era la invitación era ir a una casa con unos panas o era a tu casa a la una de la mañana a ver a mi casa con unos vinitos en la formula 1 mira no hay mujer que no se recita unos vinos no pero hermano estamos al aire hasta ahora no se puede hablar de bebidas de ese tipo loco ajá este bueno muchachos y salí ok se iba a la calle con la pepa de sol y la ventana abierta claro estaba ahí sudado que calor claro claro ok y a ver que se puede hacer o sea que puede hacer la gente por amor y hubo una respuesta que me dejaron loco por amor bueno me escuchas de una de una vamos dale que es lo más loco que tú has hecho por amor me desvelé viendo la formula 1 al fin no fue conmigo eso lo has seguido o primera vez que lo has ahorita porque alguien me interesa pero yo no veo la formula 1 si llega alguien que no te interesa no ves la formula 1 claro no no o sea me está gustando pero no era algo que yo podría hacer sabes recurrente pero te gusta por el pan claro exacto para hablar con él para compartir ay mira lo vi que tal viste ganó ah no siquiera estaba con él con una reja corriendo porque estaba la tamborada del otro lado con una reja si mano pero el reto fue que me vio el papá honestamente una pancarta para pedirle a la chamita si quería hacer mi jeo o no para ahí para ahí la pancarta es muy de principio de los 2000 te iba a decir o de los 90 o de los 80 pero eso está muy feo eso está muy feo no pero era un clásico y es todavía Valeria bueno si en mi colegio también pasó pero es de colegio es de colegio de todavía pero alguien de 30 años con una pancarta no no pero estoy pensando alguien de 30 años no se lanza una camparta no es camparta anota esa palabra ahí que es nueva camparta que es el mensaje al revés también yo parto al principio que yo no tengo ni idea de las habilidades requeridas para hacer una pancarta no sé cómo se hace capaz se usa como un recurso humorístico para darle pum pim pam ja ja comedia pancarta a mi me daría pena y yo que me pongo rojo por todo imagínate pero es que en la humillación hay una parte fundamental del chanceo pero no importa la humillación si pero que hacerlo con gracia es que tienes que mostrar como una vulnerabilidad de hacer cosas o sea es como cuando te tienes que bajar de un carro con unas flores hay gente que eso no lo haría para entregarlas tienes que hacer como unas cosas que demuestren tu valentía y valor para alcanzar el objetivo y se va a hacerlo con gracia voy a aplicar eso y esta es la clave la gracia escuchamos más no fue tanto hace como no sé unos cuatro años cuatro o cinco años ok mira cuál es el mayor sacrificio que has hecho por alguien que amas o te gusta o quieres o bueno me costó hacerlo y fue un riesgo me fui en Optra para Cuyagua y llegaste llegué llegué se me recalentó varias veces pero llegué me fui en Optra a Cuyagua para despedir a una amiga que se iba del país y quería hacer un viaje memorable ese Optra es automático es automático se recalentó dos veces pero llegamos fino y en este momento en nuestras vidas ese Optra está con nosotros o ya pasó mayor vida el Optra está con nosotros pero no sale buen Optra no sale en otro país pero volví ¿cuánto tiempo estuviste allá? como tres meses pero hoy que no valía la pena oye calame los partidos del Barça pero los que no tienen sentido tipo el Barça Rayo Vallecano la ex suegra fanática del Barça a morir pero pausa ¿qué es lo que más te gusta? bien o sea está bien se caló sus partiditos porque fíjate aquí por los convencionalismos sociales tendemos a pensar en la chama que no le interesa el fútbol el chamo fanático pero este es el pana ganándose a la suegra a la suegra a la suegra a la fanática del Barça esta puerta es importante sí lo necesario whatever it takes to conquer the mother in law lo necesario para si usted no conquista a la suegra no hay vida hermano usted vease su Barça al bacete hay algo de copa del rey hay algo de copa del rey y te voy a revelar una parte de la estrategia a ver no quieres explicarle nada a la suegra pregúntale todo y déjate explicar totalmente está muy bueno usted sea el que jam y que disculpe el número 10 Messi como se pronuncia o sea pregúntale todo oye no tampoco así porque tú también tienes que demostrar que sabes alguito pero tienes que ser tienes que dejarte enseñar yo puedo decir que es de John es que es alemán holandés es holandés ah pero hay otro de John por ahí sí Luke de John pero no son familia que da suegra lo que iba a decir es demasiado machabélico prefiero escuchar iba a decir algo más machabélico pero yo quiero escuchar yo quiero escuchar pero lo digo por el aire ok a ver ¿qué quieres hacer por las personas que amas? es estar presente que sientan mi apoyo acompañarlos en momentos difíciles o momentos que les cueste tomar una decisión o sea que sepas que yo estoy para ellos ok ¿qué prefieres? ¿por toda tu vida despertarte en la madrugada para ver Fórmula 1 o por toda tu vida ir a Cuyagua con el Octramalo? creo que prefiero por toda mi vida ir a Cuyagua con el Octramalo yo las cuido siempre voy a estar pendiente de las personas que yo quiero ¡epa! ¡qué labioso! chamo labiosísimo es labiosísimo qué romántico está bien campaña política hermano eso pasa mucho oye Juanchi qué bonito como nos abriste la ventana para ver a la gente en el amor en el amor qué bonito es el amor pero lograré que bueno la chamo vaya a ver Fórmula 1 conmigo porque viene ahorita el gran premio de China 3 en la madrugada 3 en la mañana pero espérate dos semanas y hay uno a mediodía espérate un México una cosa es menos es menos agresivo ok ok fue un poco agresivo decir Fórmula 1 sin saber si la chamba le gustó o no una de la mañana sí todo mal todo mal conmigo también pero bueno fue el eclipse está bien está bien no te va a culpar de nada aparentemente todo esto fue el eclipse a mí no esto se va a pasar sí sí pero antes de ir a música ¿dónde te seguimos Juanchi? arroba Juanchi FJP en Instagram y en TikTok y eso se debe eso se debe ¿por qué? por Juan Francisco Juárez ¡Puglielli! ¡Mamá mí! andiamo ahora sí escuchamos chistes malos Chavivo Cardellino aquí en La Mega donde sea Hablar de La Mega es hablar de música por eso te dejamos puros temazos en nuestro Spotify para que los escuches en loop playlists personalizados los conteos musicales de fin de año las 13 más virales el top 40 y más encuéntranos como La Mega 107.13pm y descarga las listas musicales que preparamos para ti La Mega en Spotify y donde sea La Mega el recap de contenido que necesitabas donde sea tres razones por las que debes quedarte en la casa porque comer en la casa es más barato porque en la casa no hay plaga quisiera ser una mosca para pararme en tu pie y porque están Manuel Silva aquí un caballero un maestro un líder y Natalia Moretti un celebrity una persona sincera y honesta La Casa de lunes a viernes de 6 a 9 de la mañana en streaming por el canal de YouTube de Mundo R y por La Mega donde sea que Dios me los bendiga no se olviden que Cristo nos ama y que Jesús es nuestro fiel amigo En La Mega estamos fijos en tu feed y donde sea La Mega donde sea Escúchanos donde sea desde MundoR Sigue disfrutando de todos los contenidos y la programación de La Mega en tiempo real Ingresa a MundoR Ubica los audios en vivo Haz clic en el enlace de La Mega y listo Conéctate a La Mega desde MundoR.com Todos nuestros mundos en un solo clic La Mega en MundoR y donde sea Si algo es viral es porque lo escuchaste en La Mega donde sea Ciudadana ¿Usted está manejando con exceso de felicidad? Bueno oficial ¿Pero qué hago? Si estoy escuchando Fuera de Forma Fuera de Forma Mira aquí hay una ciudadana escuchando a Humberto Turinés y Lavero Gómez ¿Qué hacemos? ¿Fuera de Forma? Uf Qué buen programa ¿Cómo lo vas a parar por eso? Todo está legal déjalo que siga circulando Bueno siga adelante Ciudadana Fuera de Forma Entretenimiento con todos los papeles en regla De 4 de la tarde a 7 de la noche Por La Mega Donde Sea La Mega El trend en el que quieres estar Donde Sea El turno al bate es para Oscar Capuchino Martínez El pitcher Rodrigo El altube de la radio La Sarte Se prepara para lanzarle un chisme rabueco chino sobre una familia alterna que tiene Messi en tu cupita Oscar no abanica porque sabe que es bola Rodrigo prepara una recta a mil millas preguntando sobre Lewis Hamilton y Oscar responde con la importancia de dejar de usar pantalones tubito ¡Santo becan de Miami! ¡Cuánta emoción! No entiendo nada de lo que me mandaron a narrar ¡Shh! ¡Hey! Chill bebé No tienes que entender nada Así son unos partidazos Deporte y humor sin mucho sentido de una a tres de la tarde Por la mega donde sea La mega Viralizando contenido 24-7 Donde sea Deja de ser tan anticuado y descubre música nueva en aleatorio Ayram Navas Manuel González Cárdenas y Lorenzo Martínez te sorprenderán con sus recomendaciones musicales De nueve de la mañana a una de la tarde por la mega donde sea Si algo es viral es porque lo escuchaste en la mega donde sea Soy de Moon y obviamente voy a hablar de mi agrupación con Ale y Majo Soy estudiante universitario y cualquier evento que tenga lo digo por Radio U Soy estudiante y claramente quiero que la mega vaya a mi universidad Soy estudiante universitario e hice un proyecto que obviamente Ale y Majo tienen que conocer Son estudiantes universitarios y de lunes a viernes a las 3 de la tarde escuchan Radio U con María José Castejón y Alejandro León por la mega donde sea La mega el recap de contenido que necesitabas donde sea En la mega tenemos nuestra fiesta y tú estás en la lista VIP Acompaña a Seth en una hora llena de música urbana hip hop y buenas historias Se prendió la que no se apaga A partir del 4 de abril todos los jueves viernes y sábados de 10 a 11 de la noche en el block party de la mega donde sea La mega El trend en el que quieres estar donde sea Epa Llegué muy tarde No vale Tranqui Apenas se van a montar No puede ser Ah pues ¿Qué te pasa? Me perdí la prueba de sonido Aquí todos están pendientes de la prueba de sonido Soundcheck FM de lunes a viernes a las 8 de la noche por la mega donde sea Si algo es viral es porque lo escuchaste en la mega donde sea Estás listo ¿Quieres escuchar las mejores bandas del momento? Sube el volumen de la radio El programa que te hará sentir el verdadero rock Frecuencia Nuevas Bandas De lunes a viernes de 9 a 10 de la noche por la mega donde sea Hablar de la mega es hablar de música Por eso te dejamos puros temazos en nuestro Spotify para que los escuches en loop Playlist personalizados Los conteos musicales de fin de año Las 13 más virales El Top 40 y más Encuéntranos como la mega 107.13pm y descarga las listas musicales que preparamos para ti La mega en Spotify y donde sea La mega El recap de contenido que necesitabas Donde sea Tres razones por las que debes quedarte en la casa Perrito encerrado Porque comer en la casa es más barato Desayuna con huevo Porque en la casa no hay plaga Quisiera ser una mosca para pararme en tu pie Y porque están Manuel Silva Aquí un caballero Un maestro Un líder Y Natalia Moretti Un celebrity Una persona sincera y honesta La casa De lunes a viernes de 6 a 9 de la mañana En streaming por el canal de YouTube de Mundo R y por la mega Donde sea Que Dios me los bendiga No se olviden que Cristo nos ama y que Jesús es nuestro fiel amigo En la mega estamos fijos en tu feed y donde sea La mega donde sea Escúchanos donde sea Desde MundoR Sigue disfrutando de todos los contenidos y la programación de la mega en tiempo real Ingresa a MundoR.com Ubica los audios en vivo Haz clic en el enlace de la mega y listo Conéctate a la mega desde MundoR.com Todos nuestros mundos en un solo clic La mega En MundoR Y donde sea Si algo es viral Es porque lo escuchaste en la mega Donde sea Ciudadana ¿Usted está manejando con exceso de felicidad? Bueno oficial ¿Pero qué hago? Si estoy escuchando fuera de forma ¿Fuera de forma? Mira aquí hay una ciudadana escuchando a Humberto Turinesi Lavero Gómez ¿Qué hacemos? ¿Fuera de forma? Uf Qué buen programa ¿Cómo lo vas a parar por eso? Todo está legal Déjalo que siga circulando Bueno Siga adelante Ciudadana Fuera de forma 233 minutos de la tarde Faltan 27 minutos para que arranque el fútbol Madre mía El fútbol No es conmigo y me siento emocionado Mira por el otro lado no hemos hablado de el Atlético de Madrid Borussia Dortmund Otro club de mis afectos Yo tengo clubes de mis afectos Oye ¿Tú quieres mucha gente? Sí Sí Me identifico No puedo decir soy fanático como por ejemplo soy de la Vinotinto o el Real Madrid que ahí está mi corazón Yo en este caso sí voy a decir que mi corazón se inquilina es el Dortmund El mío también Totalmente Totalmente Y el Atlético de Madrid sí está muy por lejos de mis afectos Tengo algo de cariño bastante por el Barcelona El Atlético de Madrid sí cero Cero Lo siento mucho mío es colchonero Aunque quiero mucho a Griezmann Lo quiero muchísimo también Quiero muchos jugadores pero por ejemplo al Cholo te quiero cero y entiendo la figura el ídolo que es lo entiendo pero yo con los colchoneros no y queríamos traer a Calatrava periodista deportivo de aquí de Unión Radio y colchonero y colchonero para hablar de eso pero capaz en la vuelta nos da chance de hablar pero ojito al Dortmund que es como de estos grupos como en la Cenicienta pero escúchame hermano El Dortmund no ha perdido un partido fuera de su casa en cuatro meses Maravilloso El Dortmund fue el que hizo que el PSG clasificara de segundo Sí señor En su grupo Pila ¿Sabes que me acabo de decir algo? Que no tiene ningún tipo de sentido lógico Me cambian los equipos que usan amarillos Amarillos sí Ya me lo dijiste del Villarreal Sí Sí Dortmund ahí está Tengo tres camisas del Dortmund Tres Sí La primera fue en el 97 Ellos ganaron el 96 Champions Me compré la del 97 porque me encantaba ese Dortmund fosforescente era sencillamente porque fosforescente pero a partir de ahí los empecé a seguir Fanático loco de Marco Reus del 11 del Dortmund Tengo una camisa de Marco Reus y después hicieron una hace par de años quería que fuera con Haaland atrás porque soy fanático loco de Haaland que también está en el Dortmund y tuvieron una versión edición especial toda negra con los logos negros con la marca del gatico negra todo en negro y es brutal Haaland y Bellingham Bellingham no no la cantidad de jugadores increíbles que han pasado por el Dortmund y es un equipo super cool es la afición más fiel de Alemania y estoy seguro que hicieron eso por TikTok porque tienen medias de abejita tienen medias de abejita para que la comunidad tiktoker se sienta feliz mira las medias de abejita bello bello el Dortmund me cae buenísimo me cae buenísimo lo quiero mucho entonces pila ahí pila ahí porque la gente ah bueno el Atlético de Madrid que clasificó todo épico contra el Inter el que los eliminó pero el Dortmund alemanes cuadraditos ordenados pero che no pero además es como un equipo bien a mi me cae bien el Dortmund bien fuera de la estructura así como de un equipo frío es como más latino si tengo un pana que fue un juego ahí y me dijo que la vibra el Signal Iduna Park un sueño ir para ese estadio y está este chamo pila con Adeyemi mira quien está por otro lado Ronaldinho ha llegado que brutal Ronaldinho Gauso a estadio si que fino el look Ronaldinho Ronaldinho tiene ahora siempre como este este boina boina para atrás tipo Samuel L. Jackson que bueno que ya se quitó la chivita yo no soy quien para juzgar a Ronaldinho pero estaba muy llena de canas y Ronaldinho transmite siempre como juventud eterna si Ronaldinho como frescura como este espíritu espíritu juvenil alegría fiesta entonces que tuvieras además sus dos equipos ¿no? bueno si jugó un rato en el Milan pero también salió del PSG al Barça Milan y ya después eso fue una locura que si Monterrey de México pero pero si Ronaldinho Gauso anda loco es verdad pero su momento de gloria PSG Barcelona increíble que fino pero creo que está más relacionado actualmente al PSG como organización que al Barça porque de hecho participó en una de las últimas campañas del PSG con la marca que los patrocina ok y ha estado en varias campañas que tienen que ver con la ciudad con los íconos de París y de de todo el tema en indumentaria y las marcas de moda que están relacionadas ah brutal no sé yo que están relacionadas al PSG lo último que le seguí a Ronaldinho más allá de este look y de vibra que da es esa locura de estar preso en Paraguay porque llegó Ronaldinho con su buena cara de Ronaldinho que es como hermano tú eres Ronaldinho o sea no es que ay que muy cara común no tú eres cara de Ronaldinho eres Ronaldinho llegas verdad con tu sabor brasilero garoto al aeropuerto de Paraguay y llega así pum y muestra en aduana Juan Crisóstomo Falcón si muestra que si que Luis Jiménez paraguayo el tipo ve el pasaporte ve a Ronaldinho pero tú eres Ronaldinho exacto a ver di algo en Paraguay yo soy paraguayo hermano para el cuartico yo soy Ronaldinho paraguayo preso claro paro preso de hecho dentro de prisión se organizaron un torneo de fútbol ganó el equipo de Ronaldinho y se ganaron un cochino exactamente o sea puede ser Ronaldinho ganar Champions Mundiales y un cochino y un cochino en una prisión paraguaya solo Ronaldinho ídolo eterno Ronaldinho está muy loco pero no termina de entender tengo pendiente ¿sabes qué pasó? ¿por qué? ¿qué pasó ahí? ¿por qué tú entraste? ¿por qué tratas de entrar a Paraguay con un pasaporte paraguayo Ronaldinho? ¿qué es eso? es más fácil que entres sin pasaporte y que hola llegas y te parís y que hola yo soy Ronaldinho claro papá puedo pasar a Paraguay y la gente que es bienvenida claro sí, sí, sí claro pues no hace falta dale bro ni pregunta pasa tú lo has anotado en la lista dices ahí pero bueno ahí está en París viviendo su vida como Ronaldinho escuchamos amor Amor Danny Ocean en partidazos Hablar de la mega es hablar de música por eso te dejamos puros temazos en nuestro Spotify para que los escuches en loop playlists personalizados los conteos musicales de fin de año las 13 más virales el top 40 y más encuéntranos como la mega 107.13pm y descarga las listas musicales que preparamos para ti la mega en Spotify y donde sea la mega el recap de contenido que necesitabas donde sea tres razones por las que debes quedarte en la casa porque comer en la casa es más barato desayuna con huevo porque en la casa no hay plaga quisiera ser una mosca para pararme en tu pie y porque están Manuel Silva aquí un caballero un maestro un líder y Natalia Moretti un celebrity una persona sincera y honesta la casa de lunes a viernes de 6 a 9 de la mañana en streaming por el canal de YouTube de Mundo R y por la mega donde sea que Dios me los bendiga no se olviden que Cristo nos ama y que Jesús es nuestro fiel amigo en la mega estamos fijos en tu feed y donde sea la mega donde sea escúchanos donde sea desde MundoR.com sigue disfrutando de todos los contenidos y la programación de la mega en tiempo real ingresa a MundoR.com ubica los audios en vivo haz clic en el enlace de la mega y listo conéctate a la mega desde MundoR.com todos nuestros mundos en un solo clic la mega en MundoR y donde sea si algo es viral es porque lo escuchaste en la mega donde sea ciudadana usted está manejando con exceso de felicidad bueno oficial pero que hago si estoy escuchando fuera de forma fuera de forma mira aquí hay una ciudadana escuchando Humberto Turinés y Lavero Gómez que hacemos fuera de forma uff que buen programa como lo vas a parar por eso todo está legal déjalo que siga circulando bueno siga adelante ciudadana fuera de forma entretenimiento con todos los papeles en regla de 4 de la tarde a 7 de la noche por la mega donde sea Rodrigo Rodrigo y Oscar ay Dios mío como los inseparables es que que bellos son chicas que partidazos por la mega donde sea tus partidazos de confianza claro que si aquí están para ti preparados para ya entregarnos a una tarde de Champions pero que tal si le contamos a la gente un poco que va a pasar mañana mañana lo mantenemos en sorpresa o ya decimos que cuál es la iniciativa mañana este programa estrena una nueva sección a la que le hemos puesto mucho cariño es un seriado que vamos a tener semanalmente porque no nos vamos a poner serio pero nos vamos a poner en trápido sí todo parte de una búsqueda de ser mejores de ser mejores y de tener esta responsabilidad no solamente por los micrófonos y el medio de comunicación prestigioso en el que nosotros hacemos vida sino que la marca partidazos nos dio para entender que ah chévere vamos a hablar de deporte chévere divertido vamos a hablar de humor tal pero también qué tal si construimos al hombre nuevo empezando por nosotros empezando por nosotros mañana vamos a vamos a o sea nosotros nos dimos cuenta y dice porque aquí se hizo bien por ejemplo hombre que resuelve ajá hombre que resuelve que metió presión y está buena presión de la buena como no voy a resolver yo claro que resuelvo ajá y después entonces después después de eso decidió el hombre tómate algo que es el hombre que va y le dice a su novia cuando le duele algo tómate algo pero no sabe qué algo tomar y no sabe lo que le duele claro entonces nosotros hemos decidido que vamos a empezar una búsqueda con profesionales que nos van a orientar en cosas diversas exacto mañana empezamos interesante sí y nos vamos a reír sí y vamos a aprender vamos a aprender todavía tenemos que estar bien seguros de qué es lo que queremos aprender porque creo que lo primero que tenemos que preguntar es qué debemos aprender sí porque es casi filosóficamente abierto y no sabemos a qué nos vamos a enfrentar loco que dijeras abierto también de cara a lo que va a pasar mañana mañana se van a enterar este pero bien no no vamos a hacer spoiler porque ya se está acabando el programa pero sí queremos que los inviten a que se disfruten en la primera hora si solamente tienen el hábito de escuchar esta segunda hora pues si no tienen chance de montarse en el carro pues que sepan que siempre está Mundo UR en vivo o para escuchar este este seriado este segmento este momento que vamos a tener en el programa porque si a priori puede ser como bueno los partidos siempre tienen entrevistas chéveres conversaciones sí pero esto tiene una intención la de mañana tiene una intención particular y una búsqueda que nos va a llevar por varios temas e inclusive si hay algún tema que podamos sacar en conjunto también junto a ustedes que nos escuchan podemos sumarlos al final sumarlo a la planificación inicial de cuatro semanas que tenemos así es así es vámonos después también que va a pasar mañana estrena la temporada improvisto a las 7 de la noche en el trasnocho tenemos una una actividad previa donde nos van a estar muchos amigos de prensa ahí estaremos yo no voy a estar en la función de público pero voy a estar en la primera ok así que lo importante es que a las 7 de la noche arranca improvisto mañana a las 7 son tres jueves consecutivos vamos tres guacatas tres guacatas para eso y más divertido todavía sábado y domingo Rodrigo y Oscar tienen dobleta de comedia en dos formatos maravillosos ambos en pispa así que ustedes estén atentos porque tanto en arroba rodrigolasarte como en arroba oscar martínez le consiguen las coordenadas y nos podemos ver live haciendo comedia el sábado y el domingo perfecto dicho esto mañana volvemos a la una de la tarde pues tenemos que despedirnos por hoy pero quédense ustedes con la compañía de la buena programación de la mega la buena música de la mega y las buenas voces de los locutores de la mega donde sea ajá pero y de aquí para donde esa es la pregunta que nos haremos hasta que mañana vuelvan Oscar y Rodrigo a armar plancito chévere para la compartición con todos ustedes partidazos por la mega donde sea